¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a la muerte de su barrio! ¡Vamos a la muerte de su barrio! ¡Bate, bate, bate! ¡Todos con bate, señores! ¡A por ellos, a por ellos, a por ellos! ¡A por ellos, a por ellos! ¡Entren, entren a la yerba, a la yerba! ¡Espérense! ¿Este sí que se cree que había entrado donde él diga o qué? ¡Dórala! ¡Ah, pero no haces batatas hasta que yo no los tenga! Hermano, hermano, vamos a poner una columna y que feo haya adelante, por favor. Sí, sí, delante suyo, delante suyo. Nos ordenamos por números. Nos ordenamos por números, señores. Venga, yo soy uno, yo soy uno. Yo dos. Ray, dos, dos. A ver, paso a tres. Aquí, aquí, aquí nos ponemos en la entrada. Venga, pasar, pasar, pasar. Nos ponemos en medio, en medio, ahí en medio, del rancho. No, 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 aquí, aquí, vamos a ver. Aquí está bien, aquí. Aquí está bien, aquí. Vamos a ver viño con los coches apartados. Que no, que no, casi volamos. La piscis ha sido una cagada. No, 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 no. Porque de aquí, luego, ¿cómo nos vamos? ¡Rubamos los camachos! ¡Si ganamos, les robamos los camachos! Tío, que me lo meto por el culo sin querer batería. Espérate, le voy a llamar y le voy a decir que no ha de un paso más. Quien ha hecho esto, tío. Nadie. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera Pera, pera, No, de un paso más. Si. ¡Se queda, quien te quiere! No, 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 no. No, de un paso más. O le caemos a batazos. Que le meto un a... No, di un paso más. Que ya, si, si sale del barrio le caemos a batazos. Hacé caso, tío. ¿Quién ha hecho esto, señores? Nadie. Venga... De nada. Pfff. No, ¿de qué? De nada. Simbios, que sois unos simios. Me he dado cuenta que tenemos los tres tatuajes iguales en la espalda. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Buenas, Harukita. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Frank, Focus al de la navaja, eh. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Esto va a ser una puta batalla campana, eh. Hay más de uno con navaja, eh. Pues Focus al de la navaja. Escuchadme, ojito, fuera bromas, que un puto navajazo duele, ¿vale? No, escúchame, que un batazo te deja más tonto que la navaja. Hostia, son muchos, en verdad, ellos, eh. Hostia. Eh, 26 de marzo, 2021, Frank, dos puntos, un navajazo duele. Voy a navajear un navajazo. Es que aquí le veo riéndose como si fuese esto una broma, hermano. No, hermano, ante la versipolla hay que estar con Rufelito. Gustavo Adolfo. Así, así. ¿Cómo, cómo? Bailárselo, bailárselo, nega. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí se lo pone. ¿Qué dice este? Chicano, este. ¿Qué? Qué raya. A mí qué mierda me importa que se desincon. Chavales, por favor, tened cuidado con navajazo duele. Dile que llame dos homies. Dile que llame dos homies. Dile que llame dos homies, bro. Sí, llame dos homies. Hasta que sean seis, claro. Qué raro, qué plazo. Haber sido seis, tío. Le he dicho haber estudiado. ¿Hamos fallado o qué? Estamos tardando mucho, eh. ¿Qué haces? Espérate, espérate. Vamos, vamos. ¿Entramos? ¿Entramos? Espera, espera, espera. Vamos a ver. Armamos un plan. Armamos un plan. Vamos, equipo. Pero sin darle la espalda, hombre. Sin darle la espalda. Espera, espera. Armamos un plan. Espera, nos abrimos. Nos abrimos. Yo pillo una navaja. Mira, le rodeamos. Hacemos un abanico, ¿vale? Por la derecha, por la derecha. ¿Veis por allí? Por allí. Luego, por allí. Vale. 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 A la de una. Espérate, espérate. Eh, la carretera, que van a venir los coches. Espera, sería mejor meternos allí, eh. Ey, mexicanos. Hay ecualle. Fija el aire perro. Ai perdón. Ay perdón. ¡No, fuera, fuera! Tchime de dispar calidad. Jijijijijijijijij bueno. ¡Jijijijijijijij para Ya me voy a tocar tu puta madre. A ver que enfarte que ya me tengo de gota hacer lo... Las camachos, Rápido, nos las llevamos, nos las llevamos. Las camachos, nos llevamos las... coge tu la otra va, si, si. ¡Qué bueno! ¡A la cabeza! Vale, bien. En verdad me molaría hasta llevarlos al hospital y quedarnos el vehículo.